¡Tacones altos! ¡Guau! ¡Qué alto! ¡Estoy por las nubes! ¡Piper, mira! ¡Tenemos la misma altura! ¿Qué? ¡Estaba haciendo yoga! ¡No te escuché! ¡No importa! ¡Hola, Alex! ¡Tómanos una foto! ¡Está bien! ¡Párense más juntas! ¡Genial! ¡La imprimiré! ¿Bueno, te gusta? ¡Me encanta! ¿Dónde estoy? ¡Espera! ¡Una más! ¡Y de nuevo! ¡Ah, ahí estás! ¡Eli, te ves genial! ¡Nos encanta! ¡Gracias, Alex! ¡El primer beso es un momento tan romántico! ¡Un poco más alto, Alex! ¡Perfecto! ¡Veamos qué tan alta soy! ¡Necesitaré muchos centímetros! ¡Ya estoy aquí! ¡¿Qué? ¿Quién me está llamando? ¡Ah! ¡Oh! ¡Hola, Eli! ¡No te vi allí! ¡Hola, chicos! ¡Suscríbanse al canal! ¡Denle me gusta al video! ¡Mídame, Piper! ¡Date prisa! ¡No es mucho! ¿Cuánto mides? ¿Realmente alto o muy bajo? ¡Cuéntanos en los comentarios! ¡Ew! ¡Un bicho! ¡Vete! ¡Ah! ¡Una bestia gigante! ¡Ayuda! ¡Este bicho me está comiendo! ¡Ayuda! ¡Déjame ver! ¡Caía! ¡La bestia está derrotada! ¡Relájate, Eli! ¡Necesito espuma para peinar! ¿Eso es todo? ¿Puedes darme un poco de espuma? ¡Claro! ¡Gracias! ¡Ups! ¡Y alguien me pare del columpio! ¡No puedo alcanzar! ¡Por favor! ¡Oh, Piper! ¡Sálvame! ¡El suelo está tan lejos! ¡Está bien! ¡Soy libre! ¿Cómo juega la gente en los columpios? ¡Mis piernas no encajan en absoluto! ¡Siempre me ducho después de estar en la piscina! ¡Oh, refrescante! ¡Oh, una ducha es una gran idea! ¡Yo también debo enjuagarle! ¡Yo también debo enjuagarle! ¡Me siento un poco incómoda! ¡Es tan bajo! ¿Cómo encajo aquí? ¡Ni siquiera puedo lavarme la cabeza! ¡Ah, mala suerte! ¡Esta ducha tiene estándares muy bajos! ¡Mi turno! ¡Por fin! ¿Qué? ¡Solo puedo ver mi barriga en este espejo! ¡Eso es mejor! ¡Auch! ¡Mi espalda! ¡Auch! ¡Mi cabeza! ¡Odio este baño! ¡Pobrecita! ¿Qué? ¡Tengo que saltar para ver este espejo! ¡Parezco un mini guasón! ¡Wow! ¡Me gusta mucho! ¿Cómo puedo llamar su atención? ¡Puedo imaginar nuestro lindo encuentro! ¡Nos encontraremos en el pasillo! ¡Oh! ¡Lo siento! ¡Dejaste caer esto! ¡Déjame ayudarte! ¡Bum! ¡Es amor a primera vista! Pero en realidad, la chica simplemente se deslizará debajo de mis pies. ¡Y nunca nos encontraremos! ¡La vida es cruel! ¡Boleto, por favor! ¡Genial! ¡Adelante! ¿Cuántos más de ustedes? ¿Qué tienes ahí, pequeña? ¡No se permiten almohadas! ¡No! ¡Sé qué hacer! ¡Ups! ¡Dejé caer uno! ¡Guerda! ¡No puedo ver! ¡Por eso necesitaba las almohadas! ¡Altura perfecta! El vestidor en la playa puede ser un lugar desafiante sin importar cuán largas sean tus piernas. ¿Cómo se supone que voy a cambiarme aquí? ¿Dónde está la privacidad? ¡Todo es visible! Y las chicas de piernas largas tienen diferentes problemas. ¡Oh, no! Definitivamente no me puedo cambiar la parte superior aquí. Tendré que ponerme de cuclillas. ¡Atrapa, Ellie! ¡Oye! ¡No lo lances tan fuerte! ¡También puedo lanzar el frisbee alto! ¡Lo tengo! ¡Atrapa! ¡Oye, Piper! ¡Tú atrapa! ¡Oh, no! ¿Cómo lo consigo ahora? ¡Es demasiado alto! ¡No lo puedo alcanzar! ¡Quizás deba derribarlo con el sombrero! ¡Mala idea! Quizás sí usó el zapato. También fue una mala idea. ¿Necesitas ayuda, Ellie? Aquí tienes tus cosas, pequeña. ¡Ya terminé! ¡Mi pendiente! ¡Oh, no! ¡Lo perdí en la piscina! ¡Tendré que bucear! ¡No puedo llegar al fondo! ¿Dónde está? ¡Esta piscina es tan profunda! Parece que Jennifer necesita ayuda. ¿Qué estás buscando? ¿Este pendiente? ¡Toma! ¡Gracias! Nancy, subamos a la cima de la estructura del juego. ¿Está bien, Jenna? ¡Es tan alto! ¡Es como el Monte Everest! Llegaré a la cima, pase lo que pase. ¡Es una gran vista! ¡Gena, mira! ¡He llegado hasta aquí! ¡Buen trabajo, Nancy! ¡Eso deseas es tan alto! ¡Día de limpieza! ¡Todo debe brillar! ¡Hola, cariño! ¡Me lo pasé genial en la playa! ¡Mis zapatos están llenos de arena! ¡Los sacudiré! ¡Wow! ¡Los zapatos de Arnold son tan grandes que tenía todo un desierto de arena en ellos! ¡Oye, acabo de limpiar! ¡Bueno, muchas gracias, señor arena! Si tienes piernas largas, puedes alcanzar fácilmente el interruptor de la luz y levantarte de la cama. Pero hay una desventaja. El monstruo debajo de tu cama puede alcanzar fácilmente tu larga pierna. Pero tus piernas cortas pueden quedarse en cama y no preocuparse por nada. No tienes ese tipo de problemas. El monstruo debajo de la cama no podrá alcanzar tus tobillos. ¡Adiós, perdedor! ¡La discoteca está llena de gente alta! ¡Wow! ¡Son gigantes! Cualquiera con piernas cortas se siente bastante incómodo. ¡Hola, titanes! ¡Oh! ¡Mira a estos pequeños bebés! ¡Parecen un montón de pequeños gatitos! ¡Pequeños adorables! ¡Hobbits! ¡De tamaño gracioso! ¡Wow! ¡Ese no es el tipo de cumplido que quería escuchar! ¡Bien, nos vemos! ¡Adiós! ¡Ups! ¡Lo siento, cariño! ¡No te vi allí! Entonces, ¿podrías darme tu número de teléfono? ¿Te gustó este video? Entonces comenta a continuación y dino si crees que eres demasiado alto, demasiado bajo o simplemente perfecto. Y chicos, suscríbanse al canal, denle me gusta al video y hagan clic en la campana. ¡No se pierdan los divertidos videos nuevos de WooHoo!